el salvadoreño forever con un nuevo vídeo vean amigos aquí estaba viendo este rótulo digamos así algo que han escrito y estoy viendo la como la historia de el oso si vemos acá esto es esos cinco círculos que se ven allí el más grande es la mano o la pata del oso entonces si van allí hacia la pata del oso y aquí está figurado conforme es la pata del oso entonces por este lado tenemos lo que son todas estas piedras o rocas como ustedes las puedan conocer y lo que hay allí es exactamente lo que tenemos acá marcado lo que es la pata del oso ahorita vamos a ver vean este es son como tipo us entonces digamos que este es el primer dedo segundo dedo tercer dedo seguimos con el cuarto y finalizamos con el quinto dedo ahora bien al final se ven esas otras piedritas adelante que viene siendo lo que son las uñas si ven bien si ven bien el primero allí segundo tercero el cuarto y el quinto que está hasta allá al final vean esas piedras que están solas son las uñas los dedos más para acá viene siendo este círculo grande esto viene siendo lo que es como decir la palma de la mano como naturalmente pues uno también las tiene la palma de la mano luego los dedos y las uñas entonces eso es lo que han figurado en este lugar vamos a ponerlos de este otro ángulo para ver si podemos divisarlo en diferente posición vean yo sé pues que no se no se ve como quisiera ver verdad al 100% si tuviéramos una altura como para poderlo ver de hacia arriba pero al principio del video les mostré lo que es la mano del oso y pues aquí están los cinco dedos palma de mano y las uñas vean una dos tres cuatro y la que está allá al final la número cinco de los cinco dedos imagínense que para venir a hacer este tipo de arte tuvieron que jalar todo este material hasta acá en lo que es el bosque bueno habiendo explicado un poco a lo que significa esto pues lo voy dejando amigos con este bonito video y pues recordarles que se suscriban se le de el bonito like y comenten pues ahí les estaremos leyendo sus comentarios y pues respondiéndoles lo mejor que se pueda desde este bonito lugar se despide el salvadoreño forever hasta el próximo video lo y Gracias por ver el video.